personal de la delegación Oaxaca de la delegación de zonas federales y marítimas la SOFEMAT y también del ayuntamiento de Huatulco retiraron esta mañana mesas sillas sombrillas y camastros que invadían las zonas de playa en bahías de Huatulco y que impedían que los visitantes disfrutaran del mar y de los espacios públicos de las mismas aprovechándose de la temporada vacacional los restauranteros de esta playa especialmente los de la playa La Entrega estaban cobrando a los turistas el uso de las mesas de las sillas adicionales las sombrillas y los camastros que habían colocado en la playa sobre la arena y cerca del mar es decir si usted llegaba a comer además del pago por los alimentos tenía que pagar el costo de la mesa sillas adicionales eran más de cuatro y también los camastros si los usaba lo cual fue denunciado ante representantes de la profeco y de varias oficinas federales luego de que se diera a conocer la renta de esos espacios inspectores de la SOFEMAT y personal del ayuntamiento de Santa María Huatulco realizaron un operativo para el retiro de sombrillas camastros y mesas que habían colocado los restauranteros en el área de la playa inspectores federales y empleados municipales alertaron a los restauranteros que no pueden usar esos espacios para sus negocios y menos si los usan para cometer abusos en contra del turismo nacional o extranjero que nos visitan en estas vacaciones a mediodía la SOFEMAT reportó que la playa La Entrega estaba despejada de sombrillas de mesas de sillas y de camastros anunciando que había quedado más bonita y más limpia que nunca las autoridades municipales por su parte anunciaron que procederán en contra de aquellos restauranteros que cometieron abusos en contra del turismo como el hecho de cobrar por mesas y sombrillas a pesar de que los clientes consumían y pagaban sus alimentos